Mírame a la cara, miénteme de nuevo Todo nos separa, esta vez va en serio Yo te vi de lejos, sospeche el final Ignoré el consejo y te quise igual Tanto, tanto me engañaste que hoy me decidí Hay otro camino para mí Ya no quiero más de lo que me das Ya no pido nada, yo digo basta Ya no puedo más, ya no quiero más Nada más contigo, yo sigo Alguien va a ocuparse del lugar que dejó Y cuando se marché Mírate al espejo Ya no quiero más de lo que me das Ya no pido nada, yo digo basta Ya no puedo más, ya no quiero más Nada más contigo, yo digo basta Tanto, tanto me engañaste que hoy me decidí Hay otro camino para mí Ya no quiero más de lo que me das Ya no pido nada, yo digo basta Basta, 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 basta Ya no puedo más, ya no quiero más Nada más contigo, yo digo Yo sigo, yo sigo, 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 sigo Dame a la cara, esta vez va en serio Yo sigo, 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 sigo Yo sigo, 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 sig